Ok. Compañeros, don Freddy Nahum Gómez me acompaña, presidente del Andep. A propósito, don Nahum, hoy se presentan aquí al Ministerio Público a presentar algunas denuncias. El Andep siempre procurando la transparencia. Hoy vienen a presentar informes aquí también al Ministerio Público. ¿Qué es lo que, junto con la Junta Directiva, que presentan esta mañana? Bueno, primero que nada, un saludo y gracias por la oportunidad de decirles. Igual, nuestro método de trabajo al momento de llegar y las promesas de campaña fue emprender una nueva asociación democrática, transparente y participativa. Queremos informar a los empleados públicos. La mayoría de los empleados sobre las redes sociales saben que hay un grupo de personas vinculadas a los grupos de ayer, que no quisieron darnos a nosotros ningún tipo de información. Entonces, nosotros procedimos a efectuar una auditoría. Tenemos en este momento los resultados de la auditoría que venimos a entregar al Ministerio Público y a pedirle al Ministerio Público que de oficio proceda a hacer la investigación de los últimos ocho años de esta asociación. Sabemos que esto corre un riesgo y tiene un riesgo físico, personal para nosotros y nuestra familia, porque sabemos a dónde van a llegar. Nos encontramos con un grupo que estuvo antes en esto, que no quisieron darnos ninguna información. No nos entregaron un inventario, no nos entregaron soporte financiero, no nos entregaron informes administrativos, no nos entregaron una planilla, no nos entregaron documentos de los bienes del parque. No tenemos informes de bienes, muebles, inmuebles ni nada. Por lo tanto, estas personas han andado creando una campaña de difamación, de calumnia, tirándonos ahí como corruptos. Entonces, queremos decirle a los empleados públicos y a la comunidad hondureña, estamos apersonándonos al Ministerio Público con el objetivo de que empiecen a investigar, primero los seis meses de nuestra administración, pero les pedimos a los entes investigativos del Estado que procedan a hacer la investigación de todos los ocho años anteriores. ¿Han encontrado en esta auditoría falencias que pueden emitirse requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público, don Freddy? Bueno, mire, queremos decir que el resultado de la auditoría, solo 2018, cuando había una prohibición girada por el Ministro de Gobernación, por la Secretaría de Gobernación, donde no se podían tocar los fondos de esta institución, queremos decirlo así y lo confirmamos, si algo pasa contra mi persona o contra mis compañeros es responsabilidad de las personas que están siendo investigadas y que van a ser investigadas, esperamos que los entes investigativos procedan. A su pregunta, sí. Hemos encontrado, de entrada, un desfalco de medio millón de lempiras por personas que no estaban autorizadas para firmar. No tenían ningún tipo de firma porque dicen los estatutos de la asociación que esto lo puede hacer el presidente o el tesorero de la asociación y estas personas empezaron a emitir cheques. Dentro de la información que traemos al Ministerio Público vienen otras falencias que ellos han cometido como contratos que aparecían reflejados con las aportaciones de los empleados públicos pero que no aparecían reflejados en las planillas que supuestamente se pagaban. Muy bien, y esto es presentado esta mañana aquí ante el ente acusador del Ministerio Público por parte de la nueva Junta Directiva de la ANDEP. Compañeros, nuestro informe retornó con ustedes. Gracias.